Bueno, llegamos a la parte final de los entrenos. Hemos dividido el equipo en dos bloques. Pan, Rouget y Johan se centran en ello hasta que pase agosto. Y pieza artística, estamos yo y David. Por mi parte, intentando aprovechar todo el conocimiento del Mundial del 2021, donde sacamos la mención especial a Mejor Pieza Artística, e intentando aplicarlo a la pieza de este año. Este año la categoría pieza artística cambia mucho, aumenta la dificultad, ya que hay que elaborarla en el mismo sitio. Nos dan una hora más en la mise en place, pero dentro de la mise en place y el full, debemos amasar, formar, cocer y montar las diferentes partes de la pieza artística. Buscamos dónde poner detalles, dónde poner pequeños elementos, dónde la gente se va a fijar, cosas que marcan la diferencia. Y sobre todo es muy importante crear una estructura muy sólida, muy rápida de montar, pero a la vez muy segura. Intentando usar técnicas nuevas, técnicas que ya conocíamos, pero sobre todo mirar eso, de asegurar una pieza dentro del tiempo que nos dan, que sea 100% segura de que no va a caer.